Amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Toño Méndez. Me acompaña mi compadre Gabriel. Es un día, es un día muy bonito. Nos encontramos aquí en la ciudad de Puebla. Es un día muy chingón porque tenemos este pinche pantito. Es un ovni rojo que nos mandaron nuestros amigos de Grill Pal. Vamos a hacer una preparación que, si bien es un corte bastante grueso y se tarda, espero que en esta madre no se tarde. Yo creo que vamos a tardar unas dos o tres horas en hacerlo. Está bien bonito, ¿eh? Qué chingón, ¿verdad? ¡A huevo, cabrón! Oye, este, vamos a hacer un top sirlón. Lo vamos a, se puede decir que a hornear, vamos a brasear. Primero lo voy a sellar para hacerle un cross chingón y luego lo voy a dejar aquí cocinándose entre 150 y 200 grados. Vamos a hacer, no sé, unos 135. Esta madre trae termómetro y, por cierto, estas más ya van a estar a la venta en la página de nosotros, la de cheftonomendez.com, www.cheftonomendez.com. Este, van a estar a la venta y les vamos a hacer un precio especial. ¿Qué más les iba a decir? Pues está muy chingón, tiene, es de cerámica. ¿Ya lo estás desarmando, pendejo? Tomar, ¿no? Deja ahí, cabrón. Está chingón, ¿verdad? Este, es de cerámica. A ver, mi leche, ¿puedes ver acá? ¿Sí se ve o no? ¿Ahora tú lo tomas? Bueno, lo voy a prender. ¿Quién chico está en el encendor? ¿Tú lo traes, Mauro? ¿Lo traigo yo, entonces? Tengo unas llaves, tío. Esta madre, lo que sí tienen que hacer es no echarle polvo. Es importante que no le echen polvo porque ahí tienen unos hoyitos que no se ven, por el rato se los enseño, y se pueden tapar. Y yo necesito que entre aire por aquí, para que salga por acá y haga lo que quiero que haga el pinche ovni este. Entonces, ahorita ya lo prendí, voy a dejar que se haga un ratito la brasa. Cuando esté la brasa le voy a poner el corte. Tú ya has tenido el corte de carne, pero bueno, ahorita se los enseño. Va a quedar muy mamón, pero sí se va a tardar, se va a tardar un rato. Entonces, ahorita le sigo diciendo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Canal? Todo, madre, todo. Estoy de acuerdo en todo, nada más la temperatura a lo mejor 200 grados, yo diría. ¿Quieres que le ponga 200 grados? Sí. ¿Por qué quieres? ¿Ya tienes hambre? ¿Va a ponerlo? Loquito. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacerlo a 200 grados para que mi compadre trague, porque tiene que comer el bebé y tomar. Y tenemos que echarnos unas cerbatanas. Ahí viene, ahí viene, Mauro. Es mi edecán, mirenle, la pinche edecán. Qué bonito de la sombrera. Oye, Jurassic Park. De chingón, me a mí le eché. Este es un top sirlón, le puse un rub que yo hice, yo lo diseñé, lo inventé. Tiene orégano, tiene tomillo, tiene sal, tiene ajo en polvo, tiene, este, ¿qué más tiene? Sal. No, tiene, ah, tiene, pues tiene nada más eso. Ah, le puse chile de ese como del que está triturado, ¿sabe cuál? Ese del rojo. Y este, y ya, esto es lo que tiene. Déjenlo, por favor, con el rub unas dos horas mínimo, para que alcance a absorber. No lo dejen tanto, tampoco, no lo vayan a dejar toda la noche, porque entonces va a saber mucho a los condimentos, y pues queremos que sea para carne, ¿no? También. Y no lo vayan a poner frío, no sean pendejos. Es muy importante que no lo pongan frío, porque van a ser un cagadero, el centro no va a quedar bien, y se va a hacer un mierda. ¿No están jugando conmigo? Totalmente, licenciado. Excelente. Vámonos al chingar a nuestra madre, pero tenemos que poner unos litros, ahorita les sigo contando. Chao. 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 ¡Gracias! Bueno, ya sellé la carne, ya está en el punto que yo quiero, entonces ahorita la voy a sacar y le voy a poner la madre esa que les dije que es para difundir. Es importante que cuando abran esta madre no lo abran así de chingazo porque se van a quemar, entra aire de madrazo y se van a quemar. Así que ¡Agua! A ver, Pixi, ¿ven? ¡Aaah! ¡Ayúdame, culero! Ya no, pendejo, me ya lo saqué. A ver, quita esto. Agárralo con esto. Agárralo con otra mamada. A ver, tírala ya la, tírala. Entonces, a ver, agárrame eso. Le pongo en esta mamada. Así. Pásame la reja, güey. Ya no estés jugando con eso, pásame la reja. Agárralo, puto. Eso, Ñonga. Cuando me ponen esta madre, esto es para que no le pegue el fuego directamente. Ponlo con esta parte hacia... Esta parte de abajo. Vamos a poner ahora... Sí, nomás vueltelo. Vamos a ponerla... Mira, todo pendejo, casi la tira, güey. Ahí. ¿Está la hueva? ¿Está la madre? A huevo que sí. Entonces, aquí lo vamos a dejar. A ver, mi leche a 20. Esta madre... Aquí me está marcando... Bueno, lo tenía abierto, ¿verdad? Lógicamente. Ya está subiendo. Necesito que esté entre... Como a 300 Fahrenheit, 150 centígrados. Ahorita. Si veo que me falta poquito... Vamos a abrirle esta madre. Esta mamada tiene aquí para que le entre el aire. Y vamos a abrir esta. Para que haga combustión. Acuérdense que... El... El fuego necesita... Aire para... Para estar prendido. ¿Estás a gusto ahí? Sí. ¿Qué ves, pendejo? Nada, güey. ¿Es fantasmas o qué, verga? Ahí está el pendejo tirando huevos. Entonces... Que esté a unos 300 Fahrenheit, 150... O... Pueden llegar hasta a 170 si quieren. Pero no... No es conveniente que hagan lo que dijo este pinche loco. Que le pusiéramos 200 grados. Era para comer rápido. Sí, papá. Pero no. Es uno... El chiste es... El chiste es que todo lleve su tiempo. Este vato también se me hace que también es así para echar pata. Llega pa... A chingar a su madre, no. Fíjate que no. Cuéntame... Cuéntame más. Cuéntame más sobre eso. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Bien? ¿Sí? Sexualmente hablando, todo perfecto. Como madre. ¿Sí te han agarrado tu pipí últimamente? Sí. ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Se podría decir que sí? Perfecto. Ok. Entonces... Acuérdense lo que les dije. A mí siempre me va bien. Nada más a los pendejos. Nada más a los pendejos le doy mal y a las putas bien. A mí me va a regular. Entonces... Este... Lo dejamos así. Y... Pues al rato venimos y vamos a seguir chupando. Stay tuned. Bueno. Ahorita se me está olvidando de algo muy chingón. ¿Sabes qué pizza? Ahí tengo una olla que tengo ahí en la barra de la cocina, porfa. Este... Se está olvidando de algo importante. Ahorita por eso no sé qué. Tráiganse una pendejada de estas. Porque esta madre va a tener droppings. Va a soltar este... El líquido de la chingada. Entonces, tráiganse una madre de estas. Y ahorita se me ocurrió porque dije... Que caiga ahí vale madre. No pasa nada. Nada más lo limpia así ya. El difusor. Pero... Eh... Ahorita estaba pensando... Que dije... Pues voy a hacerle... Vamos a darle un pinche de gravy, ¿no mi leche? Porque... Ahorita se me está... Se me está ocurriendo que vamos a unas pinches tortas de esta madre. Vamos a hacerlo naco el pinche corte. Vente para acá. Aparte es domingo. Es domingo, sí. O sea, ahorita... Hay que tratar de hacer lo menos posible. Téitalo. Échale ahí. Échale. Échale. Esta madre que tiene aquí adentro... Es este... Es... Jugo de carne o caldo. No seas pendejo. Échale líquido, puñetas. ¿Qué líquido, cabrón? El que tiene adentro, animal. A ver. Lo voy a hacer yo. Bueno... Esta madre... Como les dije, es... Caldo de carne. Ten. Éste... Le pueden poner... Eso... Ponle otra vez la... La parrilla, porfa. Éste... Le pueden poner... Eh... No sé si quieren... Zanahoria, sapio, lo que quieran. Porque de ahí... Vamos a sacar... La base para hacer... Ponle esa mamada, güey. No se caliente ya. Ésta, güey. Ah, que la verga. Estás ahí. Jeje. ¿Qué? ¿Pica? Mira, mira. Mira lo que están haciendo. Mira. Ay, joder. Chingada madre. Bueno... Entonces... Lo ponen acá arriba... Para que suelte... Todo el juguito. Aparte del que ya le pusimos ahí. Y... Lo dejan acá. Y ya. Lo que caiga ahí de... De... De jugo a la carne. Va a ser bueno para... Para el gravy que vamos a hacer. Entonces le cierran. Le abren estas mamadas. Las de acá. Para que circule aire. Y cuando llegue a la temperatura deseada. Le vamos a cerrar poquito. Y eso. Lo vamos a estar regulando con eso. Esta mamada... Trae aquí... A lo mejor... Mi leche. A lo mejor se ve. Tiene 1, 2, 3, 4... O sea... Es para que... Para que sepas cuánta... Qué cantidad de... De aire le... Le entra. Sale. Entonces... La chingona la... Está mamona este pinche asador. Te mando un saludo por cierto Agustín. Gracias por mandarme mi chingadera esta. ¿El chiquitín? Sí... Te mando un... Sí... Te mando un... Te mando un piquete de fundillo chingón. Así... ¿Te gusta ese pedo? Un beso pero al lado del ano. Así... Agarras el ano y le das así... Está chingón, ¿no? Bueno... Entonces así lo dejan. Y... Vamos a seguir el pedo. Chao. Bueno pues... Ya es tiempo hermano. Claro que sí. Vamos a abrirle esta cosa. Vamos a... Tienes que dejar reposar a huevo... La carne... No sé... Tenemos aquí haciéndola dos horas y media... Eh... Casi tres... Pero... No menos de media hora. Tienen que dejar que se redistribuyan los jugos... De la carne. Entonces... Ahorita voy a secarla. Hermano, ayúdame, porfa. Este... Mira con esto. ¿Ven? Agarras la carne así a la verga. Deja ahí, güey. Deja ahí. Deja ahí. Deja ahí. Deja ahí. Deja ahí. Es lo malo de venir con güeyes borrachos, cabrón. Ponla ahí. Deja ahí. Deja ahí. Deja ahí. Deja ahí. Ponla bien, puñetas. Cabrón. Ahí está, eh. A ver, ponla así. Eso, verga. ¿Ves que sí puedes? Acabo que no quería. Vamos a dejarla reposada un ratito para lo que les dije. O sea, es muy importante que hagan eso. Y acuérdense que la parte bonita, que es esta, pendejos, va en contacto con la comida. Ya te puedes quitar esos males, eh. Pichón. Homoplata. Sigue siendo, sigue siendo caliente, güey. A ver, acaríciame. Oye, siguen platicando. ¿Qué te pasó otra vez? Sexualmente. Apúrate a la verga. Te quedé chingados, hablas, güey. ¿Andas cariñoso? ¿Te dejó tu marido? ¿Qué pasó? No, no pasa nada. Te dio el culo, eh. Está tímido. Anda tímido. Bueno. Me necesita un pay de pelos, güey. Sí, es el que manda una máscara de oxígeno. Oye, este, bueno. Lo dejan ahí. Le pedí una media hora, 45 minutos, para que se distribuyan. Y ahorita vamos a unas pinches tortas con esto. Ya sé que, no viene el caso porque es un top siolón. ¿Estás de acuerdo? Pero el chiste es que... Es domingo, güey. Es domingo y que se vea naco, güey. O sea, si tienen un quesito y chingón manchego. Ahorita hice unas cebollitas acarameladas aquí chingonas. Vean esta mermelada. Es casi mermelada esto. Se va a ver increíble. ¿Qué estás haciendo, güey? Con los bajos, güey. Se me hace que quieres empra. Quieres empra, güey. Sí, ¿verdad? O macho. O macho. ¿Cómo andas de amor? Ahora que toco ese tema, ¿cómo ves? Fíjate que este tema se abordó muy bien en la semana y estuvo discutido y se acordó. Estuvo muy bueno. Pero... ¿Echaste patas, sí o no? Sí. Ok. ¿Echaste lex? No, ando de huevo, güey. Soy un vato muy cariñoso. Ustedes lo saben. Este vato, de hecho, me estaba diciendo hace rato que no se le para mucho. Pero cuando se le para, ¿qué pedo? ¡Uh! 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 ¿Te lo has pasado muy bien? ¡Salud! ¡Hung! ¡Uh! Gadadadadadadadadadadadadadadadadadadapritaadadaddy79, ¡le κ Bueno pues, ya tenemos aquí nuestro panecito, ya reposó, ¿qué reposó carnal? ¿Una media hora? ¿Cuánto comienzo? ¿Cuánto comienzo? ¿Give or take? Ya, alright, oh yeah Entonces le ponemos quesito, yo le recomiendo provolone Porque este, que, este, este, este carne es, deja de estarle picando ahí, pendejo Ya trae hambre el cabrón Un chambreado Bueno, este, este carne es un poco fuerte, ni más por las cosas que le pusimos Potencializamos el sabor, entonces vamos a poner un parito aquí, no es para que yo No, esto es no queriendo que se haga bonito el quesito ¿Qué hable? Por favor, prueba A la perna, güey No siguen ni pasaron Bueno, a ver, pásame el carro Pásame el carro, hermano, por favor El chef se ha vuelto muy suave Se ve bien Anda crudo el chef Anda crudo, pendejo Es lo malo de mamarme todos los días No vayan a pensar que estoy medio pendejo Agárrame eso Ahí sí Ah, no, me da mi leche No me sale de huevo Ahorita vas a ver, vas a ver mucho mejor Agárrala acá No, no, no quema, güey No seas puto, agárrala Agárrala, con todo O sea, si te digo que me agarras el pito de leche O sea, si vas a hacer eso Sí Uy, con guantes Como un boxeador Esta madre Yo la seguí como tenía 56 grados, más o menos ¿Años? Grados, pendejo Hay que ser pendejo, pero no tanto En ese momento que la saquen Acuérdense que sigue el proceso de cocción Qué hambre de dar, hermano Está bueno Déjalo que está buena Abre esta mano Síguele, mi leche Vamos a continuar Esto se ve bonito, ¿no? Vamos a ponerle esto así un chingón Algo así normalón No hay que ponerle con de carne O sea, algo tranquilo Leve, ¿no? Claro Claro Claro, de huevo Fíjate que eso se ve muy tranquilo A ver, mi leche ¿Cómo ves? ¿Se ve bonito? Con madre Ok Ahora Tenemos aquí El gravy que les dije que iba a hacer, papás Que va a estar increíble Y súper increíble En esta banda Hazme un ladito la carne Hazme un ladito la carne Estás medio pendejo ¿Qué le hagas para acá? A ver, aquí A ver, aquí Envele Entonces Mira más esta onda ¿Se ve bonito? Muy bueno ¿Quieres que lo pongo a bucate? Sí ¿Te late? Y te va ¿Qué te parece un poquito de bocate? Cabrón Voy a poner un poquito nada más Porque la carne debe de saber A carne No a puterías 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 Quítame aquí el cuchillo, por favor Casi me cuerdas un pinchadero Y me casi te rabano la cabeza con esto A ver Pense, pense Árme eso Puedes un cuchillo Quítate ya esa cosa de la mano, güey Ya pido, güey Quítate eso a la verga Y me pones nervioso ¿Sí o no? Ah, güey, güey ¿Está bueno o no? Está deliciosa, güey ¿Te gustó? Amigos, pues aquí les presento la torta de Cirlor Especial para jefes Para gente importante Para guapos Para güey chiludos Bienvenuti Y arrivederci Au revoir Amigos, ¿cómo están? Este, estamos en los saludos No nos grabamos ese día Porque nos valió madre La verdad nos fuimos al pedo Ahí cerca con el güero Y nos valió Tres kilos de pito Igual de esta madre Entonces, pero como quiera Voy a, voy a Este, nos tomamos el tiempo hoy Para Para Pasar los saludos Que son muchísimos como siempre Pero vamos a tratar de De que salgan De que De decir lo más que podamos ¿Sale? Y, este Que estas son las tablas ¿Eh? No crean que son Ni una pandejada Que se me ocurrió Ni ajedrez Ni nada Esas son las tablas Que nos lo están haciendo Para nosotros Este, creo también Que van a salir Eh, no sé mi leche Pero el segundo día de estos En dos semanas Que siempre hice lo mismo El pendejo A ver si ya sube Los lazadores ya los subo Ya los va a subir Los lazadores ya los va a subir Y ya van a tener ahí los precios Y vamos a hacer un descuento A los primeros que nos pidan ¿Sale mi leche? Sí Hacemos un descuento chingón Igual para las tablas, ¿no? Y las tablas también Sí Las tablas tenemos un chingo Son, este Son todas diferentes Estas son como para estudiantes Porque están más chavitas Están más chicas Son más delgadas Son mucho más Son mucho menos pesadas Mi leche está Quiere Quiere pesarlas Para que sepan El peso exacto Para que pueda caer En su mochile Y la frega Y si tú tienes Eres profesional Esta te sirve Que es una mamada Creo que tiene esto Como de dos pulgadas Este es una pulgada Este es de dos Este es de media Yo creo Un cuarto pulgada No sé Eso hay que hablarlo, ¿no? Entonces Les voy a decir Los saludos, cabrones Hay un güey ¿Cómo cree tío? Yair Olivo Te mando saludos Tony O.B. Me aceriste con madre Pinche tu cara Un saludo León Guanajuato Saludos, brother Otro pendejo Que dice Que de chef No tengo ni vergas Para mí es un pedazo De pendejo Luego me dice Mi cara Para que haces No te pongo Las nalgas De sombrero Pinche puñetas Y hay un compadre Aquí Se llama Yurmalo Hernández Álvarez José Hernández Si tú dices Que no es chef ¿Para qué putas Vienes a ver el video? Sáquese a la verga A chingar a su madre Y ya quiero ver Que todo es un video Punto yo Opino lo mismo Eres un pendejo Para mí Y para mi compadre Órale cabrones Salud pues Con la tecatona Like Cocinando Con los babes La verdad No tomamos siempre Tecate like Si agarramos la pinza En ese que hay ahí Somos como perros Si tenemos sed Agarramos la que hay ahí Sigue su madre Este ¿Quién más? Saludos a Diego Valdés Lara Saludos a Gontardo Orizaga Mándame un saludo Con cariño Para mí Y mi hijo Christopher Axel Espinosa Orizaga Saludos a los dos Aldo Reyes El infierno De los veganos Boys No sé que te refieras Con eso hermano Pero saludos Saludos Ensenada A Eduardo Celadaji Cárdenas A Giovanni Valencia A Pisaco Tlaxcala El mejor chef Sin duda Estoy de acuerdo Contigo hermano Tú no eres Vido Ni de tu reputa Podrida Madre pinche Cholo Que Cholo Pendejo Que no muere Como eres naco O sea más que ni sabes Que es un cholo Vadiraguato Se llama el pendejo Este Me encantaría enseñarte Que es Mándale saludos Al Tepeaca Te mando saludos Tepeaca Al niño sin frente Es un cabrón que trabaja Que trabaja aquí con este cabrón Que se llama toda madre Te mandamos saludos Y acuérdate que nos tienes Nos tienes Nos pidió otra vez No me quería salir Tienes pendiente Con nosotros Una salida Una salida en un video Porque no le creen No te quede en Tepeaca No te quede en Tepeaca Que eres compa Que a nosotros La verdad Dice Que aquí trabaja Pero yo nunca he visto Esa ni madre Te la paso chupando Te la paso chupando En ese cuartito Y agarramos el chile Saludos Pinche chef Que queso utilizaste Sergio Gallardo No se de cual video Me hable Pero Este ¿Cuál será? ¿Ese va a pasar? Ahí sale la foto Utilizaste Tacos de camarón Utilicé de tres Diferentes Pero era Cómprate esa pinche bolsa Que trae De esos de quesadilla O de asadero De la chile Con la ciquilla de huevos No te mortifiques Francisco Alejandro Luna Rangel Mi chef Seguro sabes que pedo Haz un video Como se limpia el asador Ya que siempre lo utilizo Aquí está Madre sí Voy a hacer uno Francisco Alejandro Saludos Y sí voy a hacer uno de esos Ah y también pendiente Del clamato Tenemos pendiente El video del clamato Tenemos pendiente El video De que ya lo grabamos De hecho De como se prende el asador A ver si me le echen diestro Se pongan las pilas Este ¿Qué más? Mi amigo Amarcor Este güey me encantó Se pasa De eso se trata Otra vez Para que se caen De la risa Este No creen que me Que me moleste Que digan Pedajadas Muy cabrón Y tomándote Cártela Alcado y Alicia Ya te dije Compadre Que agarramos La que sea No tenemos una En especial Queda de tomar Ese cabrón ¿Qué tomas güey? Qué chingados ¿Meados o qué pedos? Qué chingados tiene Cual cerveza sea güey Si es ponerse pendejo A ver que hay que saber A cerveza Este no es Dani Martínez Este no es canal Para maricones O gente sensible Entonces rumben A la verga Estoy totalmente adecuado Este canal No es para todos Este canal Es para gente Que le gusta el humor negro Como es el mío Y Y divertirse güey Es para divertirse O sea Y para que aprendan A chamusquear cosas Ah por cierto El video que vieron Hace rato No está quemado Lo que pasa Es que se ve así Por la edición Como este Le metemos ahí Pendejadas Para que se vea Por la luz Y por el audio Para que no esté molestando Y eso Lógicamente que se Que hay que cambiar Ciertas cosas de ahí Y es lo que pasa Pero no estaba quemado Porque no lo tragan Ahí lo van a ver En el video Ahí lo van a ver En el video Que no está quemado Pobre de tu compas Se van a ir suicidando La verga Lo bueno que no es culo Yo ya te hubiera dado En tu madre Hace un chingo Dice el libro De español ¿Sabes cuántas personas Dicen que me quieren Dar de la madre Y cuando estoy al lado Se culen Un día vienes Y me dices Que pedo Si veo que no puedo Contigo Te meto un batazo En el hocico Y a chingar a tu madre Si no te No sé Te aviento ¿Qué? No es de Facebook Ah Les voy a mandar Otros Esto los voy a decir Rápido Porque nada más O sea Como eran los que me escriben Ahí en el inbox Y eso Los agarré A decir rápido Guillermo Saludos a Saludos a Alfredo Josué Martínez Saludos hermano A Vale Bautista A Gilberto García A Jorge Camacho De Mexicali A Bruno Ibarra A Cristófer Martínez A Cristófer Martínez Y Lalo Querigma A Arturo Son Díaz Son Día Marcos 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 El enfermero De 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 Perdón De Guadalajara Marcos Te mando un saludo Alejandro El chavo De Hacienda Que me atendió Otra vez Te acuerdas Me escribió Oye cabrón Mándame salud Te mando saludos hermano Jesús Félix A César Vegas A Miguel Ángel Fraga A Chuy Zavala A Fabián Guerra Ontiverros También Hermosos Estuvimos ustedes Brothers Y pues Sigamos escribiendo Sigamos poniendo Pendejadas Yo no No alcanzo a leer todas Por razones obvias Son muchos Y trato de decir Los más Los saludos Más que puedo Pero Como no puedo decir Todas las cosas Que vienen aquí Porque yo me voy a estar Muy largas Unas dicen pendejadas Que no le interesan A todo el mundo Etcétera Entonces por eso Lo tengo que estar Como que Sacando De 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 Todo lo bueno Lo mejor Pero sigan escribiendo Y Diciendo Mis pendejadas Ahí Me interesa mucho Sobre todo Si tienen Algún tipo de sugerencia Si quieren que Hagamos algo En especial Porque luego no sabemos Ni que pedo Que nos ayuden Si ayudenos a ver Que quieren hacer Que tienen ganas Y este Con mucho gusto Espero que les haya gustado El asador Que subimos Es de grill pal Estos cuates Vamos a estar subiendo Este de ellos Con ese asador A ver si me Si me mandaran Unos fines de semana Donde voy a andar Me chuto agua Ya Pero Como son también Medio culos Este No creo que me manden otro Pero por lo pronto Ahí tienen eso Espero les guste Jala Cabrón El pinche asador Va a estar en nuestra En nuestra En nuestra página A la venta Y pues nada Que se la pasen bien Que nos suscriban Suscribanse cabrones Suscribanse En todo Para que vean Mis pernajadas siempre Adiós